Es preocupante que los niveles de obesidad siguen aumentándose desde temprana edad, lo que se les convierte en un factor de riesgo importantísimo para otras enfermedades, dijo endocrinólogo Enrique Medina. Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2003, en la población de más de 20 años hay un 65% de esta población que tiene algún grado de sobrepeso o son obesos. Esto es una cantidad terriblemente preocupante, porque estamos hablando de más de la mitad de los adultos nicaragüenses que tienen problemas de peso. Ahora, si fuese solamente un aumento de peso simple, como decimos, sin ninguna otra complicación, tal vez no tendría tanta relevancia en salud pública. Pero sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importantísimo para otras enfermedades crónicas que sí son tremendamente preocupantes desde el punto de vista de la salud. Me refiero sobre todo a la enfermedad de cardiovasculares, a la hipertensión, a la diabetes, a los trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, estados depresivos. Entonces, es verdaderamente preocupante que estos niveles de obesidad sigan aumentando en nuestro país. Cuando hacemos encuestas en personas jóvenes, estamos hablando de chicos que están en la edad escolar e incluso preescolar, nos encontramos que aproximadamente la mitad de ellos ya tienen algún grado de sobrepeso. Medina expresó que las actividades sedentarias es la principal en afectar la salud de los menores y adultos. Nos vamos a encontrar con un patrón, un común denominador, que desgraciadamente se está haciendo cada vez más agudo, que es el hecho de que los chicos ahora no juegan. Ahora los juegos de ellos son celulares. Entonces, los chicos, los adolescentes, pasan más de seis horas al día, oigan bien, más de seis horas al día, en contacto con su celular, o con su tablet, o con la pantalla, o con la televisión. Las actividades sedentarias, que se llaman, donde va de por medio de una pantalla, ocupan ahora en nuestra vida, en la mayoría de los niños, el lugar más importante en la distribución de tiempo. Esto hay que revertirlo. Noticias 12, Darlen Tellez.